Combate contra el líder del clan Nix ¡Vamos! ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Situación, situación, situación ¡Qué masacre tuvimos ayer chaval! ¡Qué masacre! O sea, ¿cómo pudo ver esta masacre? De hecho, si no la habéis visto, o sea, de ir a verla Porque es que de verdad, pedazo masacrón que me llevé Vale, situación, situación He conseguido medianamente reconstruir el equipo, ¿vale? Bastantes problemas me ha dado, ¿eh? O sea, porque hemos perdido muchas cosas y tenemos muchas cadencias Tenemos la captura de ruta de la cuba bisal A ver quién puede salir, ¿vale? Miedo me da Miedo me da A verdad, las cosas como son O sea, creo que tengo un equipo medianamente viable Para poderle avanzar, ¿vale? Hay que dar en cuenta que tenemos ahora el combate del clan Nix Contra el jefe, que su poke principal será Mega Altaria Es un Mega Porque ya vemos que tiene un suablo la última vez que nos enfrentamos a él Así que da miedo, ¿vale? Da bastante miedo que nos podemos encontrar No hay mucha explicación, chavales O sea, por favor O sea, después de la burrada que me estoy metiendo Que es la segunda vez que tengo que reacer el equipo esta semana Reventad el botón de likes, hombre Venga, dadle apoyo al vídeo No me seáis, el ratillo es ahí que no le dais ¿Vale? ¿Lo habéis dado? Pues vamos de cabeza a que os enseñe esta maravilla Que he podido hacer con lo que tenía Situación, chavales Estamos, ¿vale? Os enseño que voy a llevar Vamos a llevar a Ferres, a Ángel, a Rudi, a César, a Rafa Y quizá me he optado por tener a Silvon Porque me parecía, sinceramente, el mejor ahora mismo Vale, Ferres está exactamente igual A Ángel le hemos puesto Tiene mala naturaleza en ataque Que bueno, XD Protección a Bocajarro Vuelve y de vuelta No hay mucha explicación de por qué He tenido suerte Viene con la oculta del este Y le hemos podido aprovechar el pie Ferri Que me han salido mod Si no me ha podido dejar en absoluto Bocajarro, protección, bola, sombra, paz mental Mi intención es poder chetar los paz mentales Y empezar a reventar Tenemos a César con insonorizar Buena defensa, mala velocidad Ya me jodería que el Super Speed Sea malo en velocidad Con Rayo, Pantalla, Luz Y Giro, Bola No he aprendido el refloj No sé por qué Tenemos a Rafa Que lo he optado por Por... ¿Cómo se dice esto? Por evolucionar y llevar Por el posible Megaltario Sobre todo, ¿vale? Con el Tóxico, Protección Bombalado y Poder Culto Que habrá que deducir Qué ataque tipo es Y luego a mi Tiburoncito Con buen ataque, mala speed Ya me jodería Pero tenemos impulso El Graje no lo contrará Este tenemos Colmillo Hielo Buceo Tritorio Colmillo no, eso Llevo dos aguas Precisamente porque necesito Buceo, ¿vale? Y no le voy a poner buceo A un eslocuro Por lo que sea ¿Sabéis? Pero bueno, a ver ¿Qué más me queda por hacer? No recuerdo dónde estaba La Super Caña en este juego Tío, ahora mismo A ver, Ruta 127 Me podría salir aquí Un Kindra En caso de que hubiere No me quejaría Así que Pokémon de Ruta Es un... Venga, algo que no tenga Por favor Por fin Menos mal Los Pokémon de hielo Sí que existen No son los padres Vale Si Leo me gusta Si Leo me gusta Chavales Si Leo me gusta Vamos con Ultra Bola Vamos con Bolita A ver Te vas a capturar Te vas a capturar Porque te tengo motes A Leo Si Leo Yo pequeño decía Saleo No leía nunca la E No sé por qué Ahí está listo Vale, pues tenemos ya Motesito Se me llama Alan 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 A Vernazzi Quien entienda la referencia De Alan Avernazzi Me quito el sombrero Hermano Pero así de claro Te lo digo Me quito el fucking sombrero Y a ver Hoy mi intención Es hacer solo el eventito Este de la cueva Porque va a ser Un evento bastante Largo Creo yo O sea En cuestión de duración De grabación Va a dar para 25 minutos La media hora Correspondiente Y ya para el próximo día Pues Hombre Lo suyo sería Ya para el próximo día Hacer todo el evento De Arecípolis El gimnasio ¿Sabéis? Porque si no se va a quedar Como que muy Se van a quedar Capítulos últimamente Ya un poco más cortos Porque Me empiezan las clases Spoiler esta semana Y voy un poco Pillado de tiempo Así que imaginaos O sea De hecho para vosotros Ya he empezado las clases Porque las empiezo el El miércoles ¿Sabes? O sea Yo os quiero dejar Todos los vídeos Preparados Antes del miércoles Y después Voy a ir muy Pillado de verdad Que os tirado Lo que le han hecho El sarpido Vale a ver Pues aquí Pokémon de ruta No me jodas Que esto es lo que creo que es Pues vamos bien Vale Lo que me imaginaba Necesito fuerza Tío Necesito fuerza ¿Quién me puede aprender fuerza? Vale Swallow Es normal No Swallow Tikisame Puesto a elegir Se la prefiero poner a Rafa Porque Poder oculto es un ataque Que le puedo poner por MT En cualquier momento Así que no me preocupa El poder oculto En este caso Porque la idea es tirar Tóxico, protección, bomba, lodo Protección, bomba, lodo Protección O sea No hay más Prefiero Lo va a llevar Rafa Lo va a llevar Rafa Vale A ver si me acuerdo De cómo hacer esto A la primera Sin perderme Pongo un derruta A ver si no lo tengo Pues no lo tengo No lo tengo Es un poco de tierra Que dirás Que no Pueden ser mejores cosas Estoy seguro Pueden ser mejores cosas No me voy a arrepentir Posiblemente Vale Bien A ver Que aquí ya empieza A complicarse la cosa Pokémon derruta Número 2 No cuenta Sigue siendo Graveler Verás 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 tú esto Es uno de estos No voy a ser capaz De escapar Y me va a hacer Kaboom Vale Por aquí Por acá Pokémon derruta Guido 2 Cuenta No cuenta Porque es la misma línea Evolutiva Que Graveler Es como si fuera un Graveler Bueno a ver Golem Podría estar bien Sé que el problema Tío es Si fuera el de Alola Al Minus No sé No sé Espera Aquí sale algo No parece que este programa Porque se ha ganado algo En tierra aquí Que salen todos en agua Parece Vale Pues si no me equivoco Es este Este Y por aquí Creo Vale Sí Porque esta parece Que es la de los La de los ¿Sabes lo que os quiero decir? Aquí creo que era La MT de escaldar Y esa MT me interesa Creo Sí Es la MT de escaldar Aquí Vale La cosa es Iba a decir La cosa es como llegamos No he tardado mucho Vale Es que esta MT es buenísima Tío Esta MT es muy goto O sea Han hecho una Una auténtica cerdada Habiéndola quitado En el Pokémon Españita Han hecho una auténtica cerdada Vale Vamos por aquí Este es obligatorio Pero si estamos vigilando ¿De dónde ha salido usted? Bueno Mejor no respondo a esa pregunta Que hay niños delante ¿Cómo lo veis? Vale Vale ¿Qué metemos? ¿Qué metemos? ¿Qué metemos? Tío Siempre está el del himno Por aquí Dando por culo De verdad No se cansa Una cosa Una cosa que tendría Bastante sentido Vale Hostia Me saca nivel Es que los PPs de surf Se gastaran A medida que vas usando Surf en el mundo Fuera de combate ¿Sabes lo que quiero decir? Tendría todo el sentido Del mundo En verdad Vale Sigo carga Me va a meter poco Se aguanta mucho Por la parte física Además de que lo resistimos Siendo psíquico Vale Buen crítico Sigo carga Nada hace mucho Y surf y lo mata Venga Hasta luego Maricarmen Vale Tiramos para arriba Vale Y aquí viene el puzzle Si no recuerdo mal Era Estos a los lados Que siempre La lío En este puzzle Y ahora es Uno para acá Uno para allá Bueno, espérate Que claro A ver Un derruta No cuenta Sigue siendo el Gravelet Tenía en cuenta Que solo van a salir Que no van a haber puesto Pokémon Un estilo G-Ball Y cosas así Me da ¿No? Parece Porque tengo que meterme Aquí para ir por acá Y para eso Tengo que quitar La roca Puedo hacerlo así Ahora así Y ahora Asá Nada Soy buenísimo Soy buenísimo Soy buenísimo Creo que no es la forma Más elegante Pokémon derruta A ver si sale algo Que pueda capturar Tío Vale Lo que voy a hacer Va a ser un corte ¿Vale? Voy a coger Y voy a ir a levear Porque si estaban ya Al 58 Va a ser Runtelser Conmata el 60 Y no quería underla Así que ahora volvemos Uy ¿Eso qué es? Pues nunca lo sabré A ver Pokémon derruta No cuenta Es un Graveler Tío ¿Saldrá algo Que no sea Graveler Fuera broma Porque necesito Pokés Tío Si un Poké tierra No te digo que yo que no Venga Poké derruta Poké derruta Es un Un Golband No cuenta Ya lo tengo Muerto Pero lo tengo Muerto Pero lo tengo Miebla Bien O sea Había muchos Me he bosteado tanto Que es que es normal Que tenga miedo Es un Golbat De hecho creo que era Crobat Graveler Pedrada Robustez Vale Por favor Algo que no sea Ninguno Bueno Lo he dicho Vamos a hacer un corte Ahora volvemos Muchos momentos Luego Estamos No sale nada Vamos a capturar El Graveler Tío Vamos a capturar El Graveler O sea Nos quedamos con El Graveler Y se nos acabó Porque es que Si no sale nada Prefiero tener Una captura De ruta No tener nada Y ahora me sale El Golbat Del demonio Y aprovecho De curar Vale Si que estoy Te gastando Algún 4 PP En algún combate Que se me está Haciendo resistencia Pero no No hay mucho más ¿Veis? Por ejemplo El tema de los De los Golbat Que son muy molestos Vale Y he gastado Algún 4 PP Pero no hay más Que comentar Venga Sal Graveler Ya que estamos De hecho aquí sale La meta de Termotor ¿Qué lo pienso? Tío de verdad Ahora quiero el Graveler Y no sale Graveler Lo mío De jugada De chaqueta de guardia Hermano Ay En fin ¿Qué queréis que os diga? Venga Fuera Este Terremoto Muy buena MT La verdad O sea Aquí están Dos de las MT Más posiblemente Utilizadas En VGC Quitando protección ¿Vale? O sea Escaldar Y Terremoto ¿Sabes? O sea Ya me dirás Tú Venga Graveler O guío Me da igual Vale Perfecto Un Graveler De acuerdo Se va a venir a la primera No me voy a preocupar Se va a venir a la primera Obviamente No lo ha hecho ninguno ¿Sabéis la cuenta? Solo lo ha hecho este Solo lo ha hecho este Pues na Voy a tener que ir a la cura Porque viene el combate Así que ahora vuelvo Eh Estamos donde chavales La verdad Lo del Graveler Me ha parecido Detrás Que aquí Custico Oh Mira que tenemos aquí El miserable Dikelo Morfeo Supone que estos Peleaban Tiene pinches En la espalda Maldito desalmado No sé con qué elogios Más colmarte Querido Así que no complicaremos Más las cosas Como recompensa De tus inlobables esfuerzos Te parece que te presentaste Cada mi nuevo amiguito Eso ha sonado muy mal El Pokémon de los sueños Crescelia ¿Qué te parece? Mira bien Mira sobre ello Figuero que solamente Aparecían antiguas leyendas Hace tantísimo tiempo Que esperaba este día Tanto capital Invertido Tanto tiempo De investigación Tu parece llegar a su fin El fin Poder obtenerlo Absolutamente todo Y tú gracias a ese Crescelia Onírico Tú eres la última barrera Que me falta Por derribar Para contemplar El bello amanecer De un nuevo mundo Es la hora De poner fin A tus impertinencias ¿Acaso te crees Que tú Porque bonitús Eres los únicos Que van a terminar La mega evolución Esto me sale Tan Aquiles No sabes Lo que es El equivocado Que estás No tu ocasión De darte lo que tienes El monte cenizo Ni el monte perico Pero ya va siendo Hora de destruirte Combate contra el líder Del clan Nyx Morfeo A destruirle Vale Tiene 5 pokés Me abre con un bronzon Empezamos mal Empezamos mal Vale Empezamos mal Porque por typing No estamos excesivamente bien Vamos a sacar a Kishame Así aprovechamos Un turno Del impulso No sé Que me la líe Con el De hecho Recordatorio La última vez Me jodió más El bronzon Que cualquier otro Poké que tuviera Eh Venga Triturar Buena golpe Rayo confuso Ya lo que me faltaba Ya lo que me faltaba Ahí está El impulsito Por favor No te pegues Bien Bien Salvando el día Una vez más Vale Bronzon fuera Crítico Ya puedes haber Metido antes No me hubieras metido Ese susto ¿Qué quieres que te diga? A ver ¿Qué me sale ahora? Buah Al Vale Deduzco que esta va a ser La mega ¿Vale? Deduzco que va a ser La mega Así que Bomba lo Esa es tu opinión No Pues no ha sido la mega No ha sido la mega Pero vale Me sirve Entonces ¿Cuál es su mega? ¿Cuál va a ser la mega? Vale Envenenado Seguramente aquí va a tirar El consumidor Porque se va a quedar en rojo ¿Vale? Y seguramente Es un rostro Así que ¿Tóxico? Ah pues no En mi opinión Pues es un problema Honesto Vale Pues le voy a dejar morir Por el veneo Como ahora se ocurre Me río Vale Me protejo Vale Altaria afuera Vale ¿Qué me sacas ahora? Un godlack Vale Tenemos al César Tenemos al César No estamos mal Cualquier cosa que explote Obviamente Pues lo he quitado ¿Sabéis? Eh Con T-Ball Buena hostia Hydropup Bueno Va a picar Bastante Todo de gas Toma T-Ball Goldack fuera Crítico Otra vez Si ya podías haber Criteado antes Digo lo mismo que antes Vale Florgues 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 Lo voy a hacer así Porque me ha hecho gracia ¿Vale? Vale Es un Florgues De color rojito Vale Tira Whiz Florgues 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 Oye Estoy teniendo bastante suerte Todo digas Con el tema De que Envenene A la primera Todo el rato Vale Otro Bomba Lo Hijo Impacto Lo Me va a hacer mucho ¿No? Me como una aranja Que tenía equipado El Gulp Porque si No se cuando se la equiparía Vale Bomba Lo Roddy Debería de morir Por el veneno Pues no Mira Perfecto Ha matado Ha matado Ha matado Ha matado Justo el daño Perfecto El del veneno Perfecto 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 Perfectísimo Garde Buah Va a ser la mega Este Va a ser la mega Este Voy a sacar a Roddy Y a chetarme Y a chetarme Esta va a ser la mega Tío Y efectivamente Está al 60 Paz mental Tengo Sauvobol O sea Estoy bien Porque Sauvobol Le va a picar Él no tiene cosas Para pegar Que me hagan Super eficaz Al Sylveon Ah Y si encima Soy más rápido Perfecto Perfecto Perfectísimo Además Bueno No estoy Me pongo Más uno Aunque ahora Se active Un boost En speed De tal Me da igual Vaya Crítico Me ha dado Tío Vale Un Sauvobol Debería matarlo Sigo Lo aguanto Si no es Crítico Lo he dicho Y Sauvobol Y mato Y Sauvobol Y mato Buah Ese crítico Como me ha puesto Los pelos Como escarpias Dios Madre bendita Madre bendita Ese crítico No me ha gustado Nada ¿Qué os voy a decir? Vale Tengo tiempo Para intentar Capturar Las rutas De agua Si por un caso Salía Con un Kindra Estaría bien Que impresionante Que se podía Esperar De tamaño Héroe Que se afana Por salvar El mundo A toda costa Aun habiendo Sido derrotado Yo no pienso Redega Más Meo Ese insolente Gracias al poder De la joya De sueños Despertaré A Creselia De su largo Galetaro Lo máximo Que tenga la mano Por fin Obtendré El poder De absolutamente Todo Despierta Creselia Solo tú Puedes apaciguar Mi codicia Papá Papá Hijo mía ¿Qué haces aquí? Tienes que parar Ahora mismo No tienes Ni tal De estas acciones Pueden acarrear Se lo puedes Haber dicho antes ¿Sabes? Tú no puedes Controlar Creselia Alcione Yo creía Lo que querías Yo veo Entonces Solo me quedas tú Creselia Absorbe todo el poder Oculto De esta joya Y regresa a tu aspecto Más hermoso Ahora tienes La posibilidad De recuperar Aquel poder Que por ti está Tratando tiempo Adelante Es tu momento ¿O no? Ni se va a ocurrir ¿Sabes? ¿A ver la cinemática Con Creselia Cómo está? Esto Esto A ver A ver El spray de Cresselia está un poquito Raro, vamos a decirlo así, ¿vale? Vamos a decirlo así Vamos a decirlo así Está un poquito raro, ¿vale? Está un poquito tinky-winky Por fin, por fin lo logré El primer paso para la realización De mis sueños ¿Qué pasa? Es un mensaje al servicio que dejé en el exterior Pues, pues, sí Una gran tormenta, lo habré provocado yo ¿Cómo? ¿Peor del imaginable? ¿Que será cosa de Cresselia? Seguro que no es nada de lo que no podamos controlar Así que no le des importancia ¿No te das cuenta de que esto está fuera de control? Yo hasta de quejarse, luego de los sueños Despertaría a Cresselia y luego Debería haber descedido a mi control Como portador de la joya Eso es precisamente el problema, Mofeo ¿Qué quieres decir? Mejor que te explique el Cione Que está bajo el foro al respecto Ay, ¿recuerdas que mandaste a por unos documentos En el Instituto Meteorológico? Pues, por lo tanto, el trabajo de este lugar Acerca de Cresselia Como has podido ser y tan imprudente Como para pensar que podrías controlar El poder del Pokémon Ancestral Es justamente al contrario Ese es el Pokémon Ancestral Quien elija a quien debe someterse Tu propia condición Nos ha puesto en peligro a todos Me lo temía Seguimos de aquí cuanto antes No vamos a hacer nada Y ando a seguir de chachala Vamos, tú también Me se la toma bien, espérate Pero esto No puede ser Yo quería Quería tenerlo todo Pero esto Papá Este es el antiguo poder Del Pokémon de los sueños Serías capaz de poner punto final A todos Si empleas sin comensura al poder Quiero el mundo entero Eso tambalea Nosotros partimos rumbo a Reciboliz Es posible que Cresselia Que la sacia Lo más profundo de la guance Es estar en pleno corazón de Reciboliz Allí es donde Cresselia Se dejaba en búsqueda De la energía necesita para completar Su transmutación Sí, porque ahora mismo Está un poco tinky winky Debemos desearlo Y verla con él No podemos hacer otra cosa Morfeo, tú y el Granís También vendréis Todos nosotros Hemos sido culpables De esta casa Nosotros Somos mismos Recalda responsabilidad De ponerle remedio Pues vamos, papá Muchacho Sé que no debería involucrarte en esto Pero ahorita vamos Te ayuda Te espero en a Reciboliz Vale, pues lo que vamos a hacer Será ir a Reciboliz A pillar el checkpoint Y a capturar un par de bichos De ruta, creo yo Eh, les parece Estato guapo Sin llegar tarde Cariño, ¿estás bien? No Esto es horrible Esto serás mentira De algo que te haréis Contigo, historia Joder, es algo teorítico Representa lo que está sucediendo Algo así Traerá unas consecuencias Nefastas para la región de joven O peor Para todo el mundo Se está descendiendo Esta nube Y cargada lluvia Más allá de Reciboliz Piensa Era Mira, me acabo de entrar Como se llama Era Era, era Tuturú Tuturú No puedo quedarme aquí Dándole vueltas ¿A qué se puede hacer? ¿Has puesto en la Reciboliz? Sí, que puedo contar contigo Cielo, pero al mismo tiempo Te pido por favor Que no cometas ninguna imprudencia Ahora, me dirige a Reciboliz Ah, es esta producto Que haga una imprudencia Básicamente lo que me dice Vale, pues lo que digo Iremos a Reciboliz Para pillar el checkpoint Para poder tirar vuelo Y a ver que podemos capturar De ruta Tenemos una captura Aquí en la ruta 128 No hay captura En hierba Como tal Así que a ver que sale Pokémon de ruta Es un Porque el chileo Fuera de 27 Un relican Menos de una piedra Si me lo capturan Menos me lo quito De De las rotaciones Tío Me lo quito a las rotaciones Si lo capturo Si lo capturo Me lo quito a la rotación De que salga de otro De ruta Porque este Pokémon Puede ser o muy bueno O muy malo La verdad Depende de si le han hecho Algún que otro Cambio y demás Va a estar ahí 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 Va a estar ahí Ahí Vale Venga, captúrate Captúrate No te me pongas Tontorrón Sabes que tienes que dar Más vueltas No menos, ¿verdad? Porque estás dando Minos de las que tendrías Que dar Vale Pues tiramos otra Pokéball Se va a capturar en esta total Yo no voy a decir nada Que crezco Diga Vale No tiene cabeza roca Puede tener nado rápido Como habilidad El relican Puede que no sea tan malo Como parenta Oye Relican No me toques las pelotas Hablando mal y pronto Y yo Hablando mal y pronto Vale A ver Se va a capturar Oye ¿Puedo capturar Tirar una Pokéball Un poco Aunque está buceando Me imaginaba Pues vamos a salir De Pues sí Es más rápido que yo Posiblemente Tenga nado rápido A ver La cosa es que está Lloviendo En la roca Podría tener gustes Pero se ha hecho Ya en el derribo Otra captura de los dominos Y van dos Vale Pues vamos a Recípolis Que si no me equivoco Es por aquí a la izquierda En la ruta 126 Que aquí no hemos capturado Y esto es a Recípolis Vale Espera No Esto es fondo marino En fondo marino Ahí capturan más Hay una captura más Porque esto es fondo marino No vale Esto es ruta 126 Perfecto Pokémon de ruta No me mola Manteg No me mola ese por 4 No me mola ese por 4 Me ha evolucionado No me ha evolucionado El 30 creo Venga Pokémon de ruta Es un Coño El vallenato A ver Tiene bastante sentido Que te salga el vallenato Dajo el agua Vale Perfecto Pues un poké Bueno Otro poké de agua Vale A la redundancia Pero bueno Ya sabemos como Como funciona este juego Es Canto Es canto Joven Que diga Vale Pues se va a llevar El mote de Kiki Porque ya que Kiki Es un grande Pues le pongo Un pokémon grande Badum Y me da más bajito Que yo Pero Que a este si que lo conozco En persona Y hace mucho que no le veo A todo esto Mira que le dije el otro día A ver cuando nos veíamos tal Pero no No Él Él solo tiene ojos Para Kanobax Solo queda con Kanobax Vale Ya Tonterías aparte Pillamos el checkpoint De Recípolis Vale Porque así ya podemos Volar aquí Y me puedo ir Surbuceando Hasta las rutas De Puloro Mar A ver si con un poco De suerte Lo que busco Es un Sidra Vale O sea Si con un poco De suerte Saliese un Sidra Para tener un Kindra Sería muy clave Sería muy clave Sería muy clave Porque recupero El tipo dragón Que he perdido Y además No es como El maldito De Flygon Que muere con mirarlo Sabéis No es como él Vale La ruta 127 La ruta 128 Aquí ya hemos Esta es la del Relican Ruta 129 A ver si aquí saliera El maldito Sidra Un Horsey Me sirve Eso suena a cangrejo Que te cagas Bueno Tal vez tenemos El pilar celeste Vamos a intentar Bueno es que no podemos Ir a otro Vale Pues ruta 130 Porque justo salió el cartel Mantec No lo quiero Vale Pues en ruta 130 Vamos a tratar primero Ruta 130 De acuerdo Más que nada Por tema de No ir haciéndome Lío yo con las rutas A ver Captura de ruta Que no sea Un Mantec Es un poderoso Sidra Bueno Creo que a Horsey Sale pescando En verdad Porque sé que he visto A un Sidra Pero a Horsey Creo que no la he visto Pongo un de ruta No No cuenta Es un Mantec Hemos dicho que no No sé tío No me están saliendo Las capturas que quiero Me estoy decepcionando Voy a avanzar un poco Hasta Recípolis A ver si A Recípolis A Polo Romara A ver si por un casual Mantec Nada Vale Ruta 131 Vale Elumineo Digo Es que ese sonido Me ha sonado muchísimo Pero no ubicaba Vale A ver Problema Pokémon de ruta 131 Un Wingull Me gusta Wingull Me gusta Me lo voy a Me voy a quedar Con Wingull Me quedo con Wingull Vale La ruta 131 Capturamos en Wingull Porque Wingull Es muy bueno A pesar de Lo que pueda llegar A parecer O sea Por algo están Top 5 Más utilizados En el BGP Vale 1 2 3 Goza Vale Se va a llevar El mote de Javichu Vale Vale Yep Vamos a llevarle Javichu Tío Busco Un maldito Horsi O sea Me estoy recorriendo Estas rutas Buscando el Horsi De verdad Ya ves Tú lo que me interesa A mí Llegar a Pueblo Romar Y yo Si no A ver En el juego original De hecho En el juego original Aquí hay un Max Revivir En esta ruta Ahora que lo pienso Que lo estuve leyendo El otro día Buscando Los Max Revivir La cosa que no sé Exactamente dónde Creo que lo queda En esa piedra En esa aislota De hecho O en este Me suena mucho el sonido Tío De hecho Es esa Pokéball El Max Revivir Es esa Pokéball El Max Revivir Lo voy a coger Voy a ir a coger El Max Revivir Tío Porque quieras que no Me puede ser muy útil Me puede ser útil Mira Al final sí que me va a ser útil El venir a Oromar Y todo Vale Es que ese Max Revivir Tío Me va a dar la vida Me va a dar una vida Y Aparte de una vida La vida Vale Pues tenemos que ir Por la zona de arriba ¿No? Y a ver si con un poco De suerte Saliese el Horsea Como Poké de ruta Tío Y me Ese sonido Creo que es de Tentacruel No Ni me lo es que da cero Es Lapras Vale Sale Lapras En esta ruta Sale Lapras En esta ruta Sale Lapras Joder Pokémon de ruta Imex Lapras No cuenta Lo tenemos El Lapras es bueno El Lapras es bueno Me gusta Me gusta Quiero el Lapras Quiero el Lapras Porque sé que en algún otro momento Puedo encontrarme El este El problema es como Solo salga así No Eso Eso es mi Loti No Es Wilmer Qué raro No sé El sonido de Wilmer Eso es un Pelipper Venga Pokémon de ruta Vamos Vamos Joder Un poco de buena suerte Al fin Dios Este bicho Va de cabeza al gimnasio Vamos O sea Esto es buenísimo De hecho es posible Que hasta deja Ferx Por meter esto Vale Vale Ya tengo un bote Para este bicho Han venido que apoyar Además mucho Los directos También la plataforma morada Se lo va a llevar Este mote Además es muy god Es muy god Este mote Tío Es muy god Y con el Más revivir Nos quedamos Para la semana que viene Un Un equipazo Equipazo Nos quedamos De acuerdo Luego No sé 60 y algo El level No estoy muy seguro Cual Vale Siguiente Yep Se va a llevar El motecito De Koli Perfecto Y vamos a coger El más Revivir Tendría que ser Por aquí Que habría que ir Habría que ir A la parte De detrás De esta isla Me cago en 10 No era por aquí No era por aquí Vale Pues es Por menos mal que me ha dado Por mirar el radar Y ver que salía La presa en esta ruta Porque si no hubiera pasado Olímpicamente Porque lo que estaba buscando Era el Kindra No voy a mentir Te digo De qué me sirve Me cago en la Madre que me trajo Que me he equivocado De ruta Y yo Santa mi madre De verdad Te voy a dar alguna Y ahora que lo pienso Vale Por aquí Y vamos por aquí Me da un poco igual Porque lo que quiero Es Aquí Es un poquito Más abajo Un poquito Más abajo Un poquito Más abajo Tío Es un poco Tío ¿Cuántos intentos llevo? ¿Alguien me puede? ¿Alguien lleva la cuenta De los intentos Que estoy intentando Para el puñetero Más revivir? O sea Es que encima Está escondido Tiene que ser En unos bloques concretos O sea Está Está complicada la cosa Vale Vamos a ir por arriba Para asegurarnos De evitar el entrenador Y ahora Pues vamos con toda la calma Y es Creo que es aquí Vale Bien 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 Pues esto No es el más revivir Pues esto No es el más revivir Sí, ¿no? Te has dado cuenta Tú también Mi gozo en un pozo Vale La pregunta es El más revivir ¿Dónde estará entonces? Tiene que estar por aquí Una de estas islas Tío Tiene que estar Una de estas islas Tiene que ser esto Joder Y yo Sé que está En esta zona Pues no lo sé No entiendo Dónde puede estar Este bicho Macho Si llego a Al este Están en el 37 Hermanos Están a un nivel Que literalmente Casi le saco 30 niveles O sea Hardcross Hostia, mira Eso estaría guapo Que tiene mega Y la última vez Que me encontré Un Hardcross mega Me destrozó Como casi Capaz de hacer Como casi Capaz de hacer Vale No puedo Masear más El botón Vale ¿Es esto? Carburante No No sé Dónde puede estar No sé Dónde puede estar Y esto ya es el final ¿Verdad? No No madragones Sí Esto es el final Pues me lo he tenido Que saltar En algún momento Buah ¿Y dónde Podrá estar? Puede que hasta Que esté ahí A la derecha Bueno Porque me derrota Que no me sirve No me sirve de nada Porque ya lo tengo Pero vamos a parar Por aquí Chavales Vamos a parar Por aquí Porque vamos O sea Porque estamos Está la cosa jodida O sea Tengo que No sé O sea Hoy ha sido al final Un capítulo un poquito De historia Con transición al final No nos podemos quejar Ha habido una captura de ruta Un labresto potente Que no nos puede ser útiles Wailor Que bueno Hemos perdido No sé cuántas capturas de ruta Así que bueno No me puedo quejar También Bueno sí En verdad sí Pero bueno Con lo cual chavales Hasta aquí por hoy Espero que ya hayáis Tener una buena semana Y por favor Ya sabéis lo que toca Porque ahora os ha gustado Si no también Que la apoyo Siempre os agradece Suscribirse Si no estéis suscritos Que es gratis Si es un montonazo Dadle a la campita Para no perderos nada Y nos vemos La semana que viene Un saludo chicos Adiós